Poco más de dos millones de personas fueron detenidas en la frontera sur de Estados Unidos cuando intentaban ingresar al país de forma ilegal durante el año fiscal en curso, que empezó el 1 de octubre de 2021 según cifras publicadas por la patrulla fronteriza. Ciudadanos de México, Venezuela y Cuba fueron los más detenidos durante el mes de agosto. La tendencia le ha generado críticas desde el Partido Republicano a la administración Biden. El gobierno demócrata, por su parte, califica el envío de migrantes de zonas fronterizas a ciudades y estados santuarios como jugar a política con seres humanos. Los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba están impulsando una nueva ola de migración en todo el hemisferio occidental, incluido el reciente aumento de encuentros en la frontera suroeste de Estados Unidos. Según datos compilados por el New York Times del Departamento de Seguridad Nacional, se ha permitido permanecer en el país a un millón de personas que solicitan asilo. La abogada de inmigración, Claudio Bernal, explica las justificaciones más comunes entre dichas solicitudes recientes. Frustración en cuanto a la realidad económica de sus países, la imposibilidad de obtener medios o trabajo, o que no tienen nada de comer, o que no hay empleo, o algunos también expresan la inseguridad que se vive en términos generales en la zona donde están viviendo. Bernal explica que estas dificultades son legítimas, pero no caben entre los cinco aspectos cobijados por la ley estadounidense sobre el asilo, que se refiere a miedos creíbles por asuntos religiosos, de raza, nacionalidad, opinión política o por hacer parte de determinado grupo social. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.